Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Dame un beso y bajame de la cruz 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 Dame un beso y bajame de la cruz